Para hablar de fútbol, está con nosotros Laura Acuña. Tan bella Laura Acuña. Laura, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Qué rica esta invitación, yo feliz. Muchas gracias. Nosotros de verdad encantadísimas de tener que hablar de fútbol. No. ¿Por qué? No, porque eso es lo mío. Eso es lo mío. No, pero sí vamos a hablar de la pasión que genera el fútbol, porque de eso sí nos contagiamos todos. No importa qué nivel de conocimiento tengamos, lo cierto es que siempre que juega, por lo menos nuestra selección o nuestro equipo favorito, tenemos nuestras costumbres, también de cómo celebrar los goles. De eso es lo que vamos a hablar, Laura. Bienvenida a nuestro programa, de verdad que es un placer. Además que hoy estamos hablando de los memes en el fútbol. ¿Te han hecho algún meme? No, no me han hecho ninguno, pero me los disfruto todos. Claro, y así es que uno los debe tomar totalmente. Es verdad, es verdad. Y me encanta porque la gente tiene muchísima creatividad con eso. Además es una rapidez que es que no acaba de pasar lo que pase, lo que sea a nivel político, religioso, económico, lo que sea, y ya la gente saca memes de todo y eso es una rapidez impresionante. Y la parte del humor que está presente. Nosotros somos tan creativos, sobre todo para esto, que hoy vamos a estar recordando algunos. Pero Laura, hay que hablar también de tu recorrido. Además, porque mira, generalmente a muchas de las que estamos en los medios de comunicación, nunca pensamos en ser periodistas o ser presentadoras de televisión. Llegó por propósitos de Dios y así fue tu caso también. Sí, sí, fue mi caso. Tengo que decir que fue un muy bonito accidente. Creo que la vida tenía cosas para mí programadas y yo creo que todo lo que sucedió fue para eso, para que yo estuviera en los medios de comunicación. La verdad ha sido un maravilloso accidente, yo siempre lo he dicho porque ha sido una experiencia llena de muchas cosas. Digamos que he tenido muchos colores, muchos matices, muchas situaciones en 12 años y pues ha sido todo gratificante. Y ya 12 años, Laura, pero ¿cuál fue ese comienzo? Mi comienzo, de hecho, fue en un programa deportivo que se llamaba Fuera del Lugar, que ya desafortunadamente no existe. Pero eso fue ya aquí en Bogotá, en Bucaramanga, ¿hacías antes algo? Sí, estaba ayudando a unos amigos a presentar un programa que se llamaba Placer TV, era un programa como de variedades y de cosas para hacer en la ciudad, pero realmente era un favor, no era un trabajo porque ni siquiera me pagaban. Era un favor por un accidente de la vida, algún día no llegó su presentadora y me pidieron a mí el favor y yo, que no le he tenido miedo al oso jamás, entonces le dije, pues mira, va a salir muy mal, pero yo te voy a ayudar. Y resulta que ahí me quedé y salió pues muy bien, lo hice tres meses, fue muy poquito lo que estuve realmente en televisión allá y después otros dos mesesitos en otro programa y ya... Llegas a Fuera del Lugar, hablemos de Fuera del Lugar. Mira, Fuera del Lugar fue un programa a la que le tengo todo el cariño del mundo porque fue, digamos que lo primero que hice en televisión, pero adicionalmente a eso estuve con dos grandes de la televisión que en ese momento eran Julio César Herrera y Ricardo Henao. Entonces uno sabía mucho de deportes, que para mí era un apoyo impresionante porque pues realmente yo de fútbol y de deportes sabía muy poco y Julio César que tiene pues obviamente toda la experiencia del mundo en televisión, es un gran actor, pero además es un gran presentador. Entonces ellos dos me ayudaron muchísimo, para mí fue una escuela impresionante estar con ellos, aunque era un programa grabado que salía el domingo a las 12 de la noche. Y luego estuvo el Gato Pérez también, ¿no? El Gato estuvo después, no, el Gato hacía parte del equipo, digámoslo así, pero los presentadores, digamos que nómina, éramos los tres. ¿Y cómo te iba presentando? Porque pues en ese momento estabas como iniciando, estabas llegando a Bogotá y en algún momento te dicen, fútbol, vaya a entrevista de futbolistas, tiene que ir también a hacer una parte sexy donde siempre estabas en vestido de baño, ¿fue difícil para ti? La verdad es que esa última parte sí, digamos que la parte de las entrevistas y este tema de estar en la televisión, como que enfrentarme a una cámara y eso que a muchas personas les produce como nervios al principio y es ver una cámara y hablarle como a la cámara, a mí eso no me pasó nunca, pero el tema del otro sí, porque pues digamos que no me sentía tan cómoda haciendo las dos cosas, entonces en algún momento llegamos a un acuerdo con Charry y por eso entró la hinchada afuera de lugar, porque ella era la que se dedicaba como a la parte de los hinchas en serio y yo a la parte de presentación más que otra cosa. Entonces, pero sí, sí me pasaron varios ascos. Laura, si has estado.